Vamos a proceder a hacer un facial para caballero. Tiene una piel preciosa, se la cuida cada mes o cada dos meses. Primero que todo vamos a aplicar una crema limpiadora para determinar cómo tiene la piel el día de hoy. Si de pronto la tiene un poco seca, si la tiene con alguna contaminación debido a la polución. Estamos aplicando una leche limpiadora. Todos nuestros productos son orgánicos. Procedemos a retirarla. Y a mirar cómo está la piel y qué productos vamos a usar para enfasear el día de hoy. Necesitamos extracción, tonificación, hidratación. Estamos haciendo una suave foliación. Con un producto a base de vitamina C. ¿Qué hace la esfoliación en él? Retira las células muertas. Cuando retiramos las células muertas, llamamos células frescas, radiantes. Y eso hace que nuestra piel se vea sedosa y minimosa. Tenemos una segunda esfoliación a base de café. Esta esfoliación es muy suave y regenera las células. Va acompañada de un suave masaje para relajar. Vamos a proceder a hacer una extracción. La extracción es para sacar los puntos negros y blancos. La extracción debe ser profunda, pero muy delicada con la piel. Se ve un poco roja por la extracción, pero al final de nuestro facial la piel va a quedar muy relajada, muy descansada, tonificada, hidratada y perfectamente limpia. Después de nuestra hidratación, de nuestra tonificación y obviamente de nuestra extracción, vamos a aplicar una mascarilla de caviar, que es la adecuada para el tipo de piel de nuestro paciente. Tenemos infinidades de mascarillas, diferentes tipos de mascarillas, pero hoy queremos aplicar esta deliciosa mascarilla. Terminamos nuestro facial con la deliciosa mascarilla. La piel luce radiante y fabulosa. Él va a usar un bloqueador solar todas las mañanas para mantener la piel bella. La piel luce radiante y fabulosa.